¡Aquí va! 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 ¡C платí! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! Oh, 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 oh. I just wanna feel this moment. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. I just wanna feel this moment. Oh, oh, oh. I just wanna feel this moment I just wanna feel this moment En tus bolsillos hoy Sin nada hemos venido Y nos iremos igual Pero siempre estarán en mí Esos buenos momentos Que pasamos sin sufrir No importa dónde estás Si vienes o si vas La vida es un camino Un camino para andar Si hay algo que esconder O hay algo que decir Siempre será un amigo El primero en saber Porque siempre estarán en mí Esos buenos momentos Que pasamos sin sufrir Que un amigo es una luz Brillando en la oscuridad Siempre serás mi amigo No importa nada más No importa nada más Porque siempre estarán en mí Esos buenos momentos Esos buenos momentos Que pasamos sin sufrir Que un amigo es tú 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 Una luz Brillando en la oscuridad Brillando en la oscuridad Siempre serás mi amigo Siempre serás mi amigo No importa nada más Que un amigo es tú Que un amigo es tú Que un amigo es tú Una luz Brillando en la oscuridad Siempre serás mi amigo No importa nada más No importa nada más Conocen en la oscuridad Conocen en la oscuridad Conocen en la oscuridad Show them say you're wicked like that We live where the water is fachin' Chasin' our crazy dreams Hopin' that the bridge won't cave in So now we'll let it all go free Gimme the ting, I make me rockin' out of dance Gimme the ting, I make me rockin' out of dance Mon, she's so hot, stepin' out of dance Gimme the ting, I make me rock, drop, drop, drop Gimme the ting, I make me rockin' out of dance Gimme the ting, I make me rockin' out of dance Mon, she's so hot, stepin' out of dance Gimme the ting, I make me rockin' out of dance Ládi-dó ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!